Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer todos es pensar y ponerlos un poco más en el lugar del otro. En el lugar de todos, en el lugar de la víctima, de lo que le pasa cuando sucede una situación así y no tiene elementos para que se haga justicia. En realidad hay que preguntar, yo creo que tendríamos que preguntarnos por qué surgen estos escraches y todas estas denuncias por ahí públicas. En realidad yo creo que es parte de que faltan respuestas de parte del sistema y cuando hablo del sistema me refiero a todos los operadores del sistema, desde los abogados que participan en los procesos, desde el poder judicial que claramente no está dando una respuesta adecuada, desde la falta de contención a las víctimas desde otros lugares, desde un lugar de la psicología, desde un lugar de contención social también, de que sepan qué pueden hacer y qué no y darles apoyo porque no es solo una cuestión de que... Es fácil decir, es muy fácil decir hacer la denuncia. Porque uno no sabe qué hay después de que uno hace la denuncia y cuando uno hace la denuncia. Cuando una mujer o un varón va a hacer una denuncia por abuso, primero tiene que ir a una unidad judicial donde, y no, esto no es en desmedro de los quienes trabajan, de la policía judicial, porque en realidad muchas veces lo hacen con mucha dedicación y con los elementos que tienen, pero no tienen capacitación para contener a las víctimas. No hay un sistema que esté llegando a las víctimas. Puede ser que haya muchos dispositivos, hay muchas oficinas de asistencia a la víctima que están creadas, pero que realmente y evidentemente no están dando respuestas porque si no las víctimas no expondrían una situación tan íntima como la que se encuentran. Y yo hablo de las víctimas que hablan en primera persona y sobre lo que les pasó a ellas. No hablo de las personas que hablan sobre los terceros. Entonces yo creo que el sistema no está dándole una respuesta a esas personas. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar por ahí qué es lo que nos está pasando. Y esto tiene que ver con todos los operadores del sistema. Porque también tenemos leyes que serían importantes en este sentido que no se están cumpliendo. La ley de educación sexual integral es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes puedan empezar a entender qué es lo que pueden y no pueden hacer con su cuerpo, cuáles son sus derechos. La capacidad progresiva establecida en el Código Civil de 2015 es realmente algo que hay que comenzar a explicarles a los adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos que tienen que conocer. Que eso les va a permitir también defenderse de otra manera. La verdad que no tenemos acceso a las estadísticas del Poder Judicial. El único, lo cual también es bastante preocupante. Como para hacer un análisis serio al respecto. Sí tenemos las noticias que se dan, las que podemos a todos tener acceso a través de los diarios, de las radios, de la televisión. Pero no tenemos una estadística seria en ese sentido. De cualquier manera, desde el Colegio de Abogados, lo que estamos intentando y vamos a intentar, nos reunimos esta tarde y probablemente pongamos en funcionamiento, es dos cosas. Visibilizar el tema de que el sistema no está funcionando y comenzar a pensar cómo podemos hacer para que funcione y para que la víctima no tenga que recurrir a un escrache público. Y si yo tengo víctimas que me dicen que han pasado por esa situación, que han ido a la justicia y han sido revictimizadas. O que directamente no han acudido a la justicia porque sus padres no le creen, porque no encuentran contención psicológica, evidentemente no está funcionando. ¿Qué otra acción va a implementar en este caso el Colegio de Abogados? Vamos a implementar un asesoramiento gratuito para las víctimas y un asesoramiento que no tenga que ver únicamente con esto de decirles qué hacer. porque yo veo que todo el mundo sabe qué hacer, todos tenemos, somos muy fáciles para decir no, ustedes tienen que denunciar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro y nadie se pone en ese lugar. Entonces yo creo que hay que buscar espacios donde se escuche, se comprenda y se acompañe porque no es únicamente escribir una demanda, eso es lo más fácil, eso es lo más sencillo. Entonces yo creo que hay que abrir ese tipo de espacios. ¡Gracias!